¿Cuál es la posibilidad de que estas áreas afectadas puedan desarrollar su tarea? Los dos metros de distanciamiento entre mesa y mesa, como lo establece el protocolo, y en el horario de 7 a 23 horas. En el caso de los gimnasios, pueden abrir sus puertas hasta las 21 horas, pero solamente estamos hablando de práctica del deporte individual y con el cumplimiento de todas las medidas sanitarias. La verdad que muy agradecido por la sensibilidad del gobierno, porque veníamos de una situación económica bastante complicada, y bueno, a cumplir el protocolo. Es algo que realmente es muy esperado para nosotros. Agradecemos también la decisión que ha tomado el COE en darnos la posibilidad de la apertura de los locales gastronómicos, y poder demostrar que trabajando con responsabilidad tenemos que aprender a convivir. Es muy parecido a la forma que se trabajó en un comienzo de la apertura. Ya se habló con la municipalidad para ver la posibilidad en aquellos bares que no tienen veredas suficiente, de utilizar el espacio público para poder aumentar mesas y poder trabajar. Más allá de cargarle las responsabilidades a los responsables del servicio, que las tienen naturalmente, pero también como sociedad tenemos que colaborar y respetar los distintos protocolos que están vigentes. Hay una serie de requisitos que van a tener que cumplir cada uno de estos establecimientos y presentar ante el COE, para que el COE autorice su apertura. A estas flexibilizaciones acompañamos una medida de restricción de circulación, que se va a desarrollar entre las 23.30 horas y las 7 de la mañana, y esto es así porque lo que buscamos desde el gobierno de la provincia es desalentar las reuniones sociales. Con la prohibición de circulación, puesto en práctica ello, es decir, quienes tienen la necesidad de hacerlo, tendrán que tener su justificativo. Aquellos que cumplen con actividades esenciales, lo harán con el certificado que extiende a nivel nacional, y los otros que fueron autorizados y flexibilizados aquí en la provincia, por la autorización que tiene en la página del COE. Gracias por ver el video.